¡Cocomelon! Las ruedas del bus rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad Las puertas del bus se abrirán, se cerrarán y abrirán Se cerrarán y abrirán por toda la ciudad Los bebés en el bus dicen guau 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 Los bebés en el bus dicen guau 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 por toda la ciudad Las mamás en el bus hacen shhh 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 Las mamás en el bus hacen shhh 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 por toda la ciudad La bocina en el bus hace pip 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 La bocina en el bus hace pip 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 por toda la ciudad El motor del bus va brum 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 El motor del bus va brum 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 por toda la ciudad La gente en el bus va arriba y abajo Arriba y abajo arriba y abajo La gente en el bus va arriba y abajo por toda la ciudad Las luces en el bus van a parpadear Las luces en el bus van a parpadear Parpadear, parpadear, parpadear Las luces en el bus van a parpadear por toda la ciudad Los papás en el bus dicen amo a mi familia, amo a mi familia, amo a mi familia Los papás en el bus dicen amo a mi familia por toda la ciudad Las luces en el bus son lacipes en el bus Las luces en el bus van a parpadear por toda la ciudad Las luces en la builem trabajo que quiere decir Gracias.